Hola que tal, los saludo con mucho gusto, nuevamente yo soy el padre Tadeo Velázquez Centeno, que durante estos días he venido reflexionando sobre las tentaciones que nos pone el demonio y que estas reflexiones que les estoy compartiendo nos están ayudando para preparar nuestro corazón en este tiempo de cuaresma, sobre todo para celebrar dignamente esta próxima Semana Santa. Y como ya les comentaba, estamos reflexionando sobre las tentaciones que nos pone el demonio, así como en el desierto fue tentado nuestro Señor Jesucristo por el demonio, pues nosotros no estamos exentos en eso. Estamos aquí en el mundo y el demonio, una de sus finalidades es ponernos diversas tentaciones. Y durante estos días les he estado compartiendo algunas tentaciones que nos pone el demonio. Y el día de hoy vamos a tocar una de las tentaciones que para la mayoría de nuestros seres humanos es el talón de Aquiles, es una de las tentaciones que más, ahí está el demonio picándonos en nuestra vida. ¿Cuál es la tentación que voy a hablar el día de hoy? La tentación de la lujuria. Y como ya lo he dicho días pasados, lo voy a hacer a partir de las reflexiones que nos ha dado el Papa Francisco. De hecho, hace poco nos ha regalado una catequesis del vicio de la lujuria, esta tentación que nos pone a cada uno de nosotros el demonio. Bueno, ¿qué dice el Papa Francisco en esta catequesis de esta tentación de la lujuria que nos pone el demonio? Bueno, dice el Papa Francisco, los antiguos padres nos enseñan que después de la gula, de hecho recordarán que el día de ayer hablé sobre esta tentación de la gula, dice, es el segundo demonio, es el segundo vicio que nos pone en el corazón el demonio, la lujuria. Ayer yo les decía que la gula era la voracidad hacia la comida. ¿La gula qué es? Esa voracidad hacia otra persona. Un vínculo envenenado hacia los demás seres humanos, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Y ojo, con esto no quiero decir que estoy condenando, que es malo la sexualidad, esta dimensión de nuestros seres humanos, ¿no? Es algo precioso. Dios nos ha hecho con una sexualidad a todos. Por eso, con esto que estoy diciendo, decía también el Papa, en el cristianismo no se condena el instinto sexual. Pero cuando el demonio nos pone esta tentación de la lujuria, es cuando desordenamos nuestro instinto sexual. Por eso, ojalá nos ayude esta catequesis de esta tentación que nos pone el demonio. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias cuando el demonio nos pone esta tentación de la lujuria? Dos consecuencias. La primera de ellas es que devasta las relaciones entre nosotros como personas. Dice el Papa Francisco, ¿Cuántas relaciones que comenzaron de la mejor manera se han convertido en relaciones tóxicas, de posesión del otro, de verlos como si fueran un objeto de placer, carentes de respeto y sin poner límites? Dice, son amores en los que ha faltado la castidad. Y luego dice el Papa que es para vencer esta tentación de la lujuria, hay que saber amar. Dice el Papa, Amar es respetar al otro, buscar su felicidad, cultivar la empatía por sus sentimientos, disponerse en el conocimiento de un cuerpo, una psicología y un alma que no son los nuestros y que hay que contemplar por la belleza que encierran. Pero cuando caemos en esta tentación de la lujuria, no vivimos un auténtico amor. Y me gusta mucho como dice el Papa, dice, es respetar al otro, buscar su felicidad, es verdaderamente respetar el cuerpo del otro. En cambio la lujuria siempre nos va a ver, nos va a llevar esa tentación a ver como un objeto de placer la otra persona. Dice también el Papa Francisco, la lujuria se burla de todo esto. La lujuria saquea, roba, consume deprisa, no quiere escuchar al otro, sino solo a su propia necesidad y placer. Esas son las consecuencias de esta tentación que nos pone todos los días el demonio. ¿Y cuál es la segunda consecuencia de esta tentación que nos puede poner el demonio de la lujuria? Dice el Papa Francisco, que la lujuria es uno de los vicios más peligrosos. ¿Y por qué es uno de los vicios más peligrosos? Pone un ejemplo el Papa Francisco, de por qué es un vicio muy peligroso. Dice, el placer sexual que es un don de Dios, cuando se ve sobocado por la lujuria, nos puede llevar, por ejemplo, a ver la pornografía, a la satisfacción individual, a ciertas adicciones que pueden pervertir nuestra dimensión sexual. Por eso, ¿cuál es la invitación ante esta tentación que nos pone el demonio, que es la lujuria y que es el talón de Aquiles de muchos de nosotros? Bueno, hay que defender el amor. Hay que vivir el amor con corazón, con mente, con cuerpo, con nuestro psique. Y hay que vivir el amor. Yo siempre les digo que el amor no es solamente un sentimiento. El amor siempre se debe traducir en obras. Por eso, ¿cómo vamos a vencer esta tentación de la lujuria? Viviendo auténticamente el amor con hechos y siempre viendo a la otra persona como hijo de Dios. Bueno, pues ojalá en este tiempo de cuaresma que nos estamos preparando para celebrar la Semana Santa que es el misterio de amor, veramente vivamos con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestros hechos, el amor para vencer esta tentación de la lujuria. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.